No te preocupes por mi estanda ¡Lucha extrema! Tremenda fecha nos espera en la posibilidad de este torneo Muchas novedades Pero antes, tengo que presentar que van a entrar a las naciones El señor Daniel Moreno Muchas gracias a todos Vengamos las distancias finales del torneo de lucha extrema Hoy tenemos una triple amenaza El ganador de esta lucha Se luchará el ganador de la triple amenaza de la próxima semana Y el ganador de esa Será el primer retador del campeón de lucha extrema 2015 Además, hoy tenemos una visita internacional Un luchador que protiene desde Brasil y se suma a lucha extrema Todo esto y mucho más en busca del cinturón de campeón de lucha extrema Luchador internacional que viene de San Pablo, Brasil Él es otro genu Es muy volvioso Gran poder en sus puños Aquí está El que se autodenomina El milón y brasileño El tringo Estrema 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 suda a la lucha Estrema iktas en nuca Estrema Estrema suena la lucha bienvenidobringo suena la lucha ¡Sube a la lucha! ¡Sube a la lucha! ¡Sube a la lucha! Atención, el gringo vino especialmente para desafiar al hombre que viene de mi surquiza, monta también el motocicleta el que posee el título intangible que todo luchador quiere ¡Aquí está! ¡Nuestro campeón del pueblo! ¡Bizante! 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 ¡Sube a la lucha! ¡Bizante! ¡Bizante! ¡Se ha salido la visión! ¡No es casi jag köpte! ¡Bago, cabrán, br også spira! ¡No me voy a dar la paz! Muy parecido la ropa del niño Que ya estoy muerto No me digas Todo lo ha sentido En el brasileño Y el ángel Sabe que me dices Ya todo está por comenzar No me digas No me digas No me digas No me digas Porque sabe morir De un momento Con el sueño de talento Con el entrenamiento físico Sin quise mi voz Tendrá el ritmo de su niño De una hora de dar Que es el que me ha ocurrido Que es el que me ha ocurrido Y el que me ha ocurrido Se lahythmia del río Arriba Sábia ¡Vivio! 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 Y comienza la lucha, Vitro Rosendi, regate moderno, rápido el grito. Viva Vicente Miloni, entre las cuerdas, es difícil relatar, no tiene casi el mismo vestuario, pero claro, sabemos que el campeón del pueblo tiene mucho más técnica, pero el grito está haciendo prevalecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!